¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, hoy os traigo otro vídeo de repostería y esta vez vamos a hacer magdalenas He comprado estos kits que venden aquí la marca Wilton ¿Vale? Son kits que te vienen como para hacer todo el completo para las magdalenas tienes la base, el papelito tienes como decoración, aquí vienen con estrellas y luego para dar un poquito como un punto más gracioso, más divertido pues vienen como unas patitas de bruja para que puedas clavar a las magdalenas Entonces está bastante bien el kit porque viene no tienes que ir a buscar todos los componentes simplemente hacer la magdalena pero la decoración te viene toda aquí dentro Como os he dicho las patitas los estrellitas para decorar y las bases de la magdalena ¿Vale? Entonces lo primero vamos a necesitar una base de para magdalenas ¿Vale? Las podéis encontrar en cualquier tipo en el chino o sea en cualquier sitio no tenéis que ir a una marca específica y en la base de la magdalena lo que vamos a hacer es colocar los papelitos de las de las cupcakes ¿Vale? Lo que es la base de la cupcake no hay que poner ni nada de para que se pegue ni nada ¿Vale? con esto simplemente la verdad que son súper chulas con la carita de la de la bruja y aquí lleva como si fuera un como si fuera un cinturón la verdad que están bastante chulas Bueno siempre suelen venir la verdad que los paquetes este viene con 24 bases de cupcakes pero vamos que los paquetes suelen venir con muchísimas más esta bandeja solamente es de 12 entonces lo único sería que si os da masa para hacer más cupcakes pues cuando se terminen cuando salen del horno simplemente las sacamos las dejamos enfriar en algún sitio y podemos volver a utilizar la bandeja para la siguiente ¿Vale? Entonces para empezar nos hace falta la base de la cupcake muy sencillo simplemente una base de bizcocho ¿Vale? Cualquier masa de bizcocho que tengáis tanto si la queréis hacer como si la queréis comprar hechas como las que venden creo que en Sle venden como unas bolsitas en refrigerado que ya viene la base hecha lo que queráis yo ya la tengo preparada para no hacer el vídeo muy largo si queréis ver este tipo de base es la misma que utilicé en el bizcocho de calabazo os dejaré por aquí arriba el enlace para que podáis acceder y podéis hacer la base tanto para celíacos alérgicos al huevo porque tenéis ahí una receta como una base normal y corriente y también la base de celíaco la receta que puse para celíacos vale para gente que no tenga intolerancia a la lactosa porque no lleva nada de leche así que la gente que tenga ese tipo de intolerancia también puede utilizar la receta que hice para celíacos y alérgicos al huevo entonces lo primero que tenemos que hacer es ir echando la masa en las cupcakes no las rellenes si está arriba porque estas masas al llevar levadura van a empezar a aumentar entonces vamos a utilizar o podéis utilizar como cucharas de helado o una cuchara directamente sopera cogemos una pequeña cantidad y la vamos echando en cada base de la magdalena sin rellenar más de lo que es la mitad de la magdalena mientras vamos rellenando las cupcakes podemos ir precalentando el horno vale es a 180 grados durante unos 10 minutos para que esté bien caliente si es fahrenheit 356 vale bueno pues ya tendríamos nuestras 12 primeras cupcakes el resto de la masa que sobra porque os va os va a sobrar yo la suelo dejar en la nevera vale cuando salga en la primera horneada de cupcakes aprovecho y voy metiendo en la segunda ya que el horno está ya también caliente y es más fácil entonces de momento lo dejamos en la nevera y así se va a quedar más conservado que no dejarlo al aire porque ya que lleva huevo hay que tener un poquito más de cuidado y las cupcakes ya he calentado el horno vale entonces le voy a meter ahora unos 30-35 minutos y después os enseño como están bueno pues ya tenemos nuestra primera hornea de magdalenas como veis cada una como quien dice su padre y su madre vale cada una coge un tamaño distinto por eso viene bien las medidas sobre todo yo creo que lo más fácil es con con la de cuchara de helado vale solamente yo ya no la he usado porque no la tengo aquí entonces no puedo utilizarla entonces luego ya os enseñaré lo que podemos hacer si alguna madalena nos queda un poquito más por encima de la zona de decoración vale ahora lo que tengo que hacer es sacarlas de aquí del molde las vamos a dejar enfriar y mientras voy a meter la segunda horneada por lo que me queda de masa y vamos a ir preparando también la decoración para cuando una vez que estén frisquitas podamos empezar con la decoración bueno para sacarlas simplemente vamos a coger de un lado del molde ya tenemos aquí nuestro madaleno vale lo vamos a ir dejando en cualquier sitio que queráis para que se vayan enfriando vamos a cogerla y ahora vamos a ir con la decoración vamos a necesitar el frosting creation vale de Dukan Heinz que es el mismo que utiliza para el pastel de calabaza y esta vez voy a utilizar un sobre de color violeta para darle ese tono más violetilla para utilizarlo con las brujas lo primero vamos a empezar por el sobre y vamos a echarlo en el centro del frosting vamos a hacer ahí un agujerillo y a echar todo el frosting vale una vez echado toca remover bueno pues este sería nuestro color vale como podéis ver es un color morado pero lo quiero un poco más intenso así que ahora voy a utilizar esta decoración también de la marca Wilton en el tono violeta y la voy a ir echando y vamos a ir mezclando hasta que encuentre el tono de morado vale que quiero que necesito mejor dicho una vez ya mezclado todo vale este es el color final que va a quedar y ahora hay que cerrarlo y lo voy a dejar media hora en la nevera para que coja un poco de consistencia y a la hora de poder trabajar con la magdalena sea muchísimo más fácil y bueno por lo de la medida que os he dicho que había que tener cuidado hay magdalenas que me han salido digamos en una base normal y hay otras que me han quedado un poquito más por encima vale si estas algunas se os pasa un poquito más de tamaño o queda un poquito más molesto a la hora de decorar simplemente coger un cuchillo y ir cortando a un ras para que quede planita la base y a la hora de trabajar con ellas sea muchísimo más fácil y ya lo tendríamos vale tenemos la base un poquito más planita y a la hora de trabajar será mucho mejor y el sobrante pues te lo copes bueno después de haber dejado ya enfriar un poco lo que es la base vamos a bajar una espátula y la vamos a extender por encima de las magdalenas creando una capa para que no quede ningún huequecito de magdalena que se pueda ver por fuera bueno ya una vez rellenado lo que es la base la cupcake vale ya tenemos la base completamente cubierta de morado llega el momento de la decoración entonces vamos a necesitar una manga pastelera yo voy a utilizar esta de plástico y la boquilla yo voy a utilizar una que es como en forma de estrella pero las puntas van metidas para adentro no rectas vale entonces a la hora de salir va a quedar como como más cerrado lo que es el caminillo que vaya saliendo de estrella si voy a hacer las puntas abiertas va a salir con menos forma con esto va a salir con más formita de dibujo entonces vamos a rellenar nuestra manga la abrimos un poquito vale y con la misma pala que he cogido de la base voy a ir metiendo dentro el producto bueno ya una vez que tengamos nuestra base no vamos a pringar vale no os preocupéis pero ya como veis va saliendo en la punta entonces vamos a ir girando y así la vamos a dejar y ahora una vez hecha vamos a colocar nuestras patitas en el centro vale y vamos a colocar unas cuantas estrellitas por alrededor bueno pues este es el resultado final de nuestra magdalena la verdad que queda bastante chula y nada espero que os haya gustado el vídeo no os olvidéis de ver el otro vídeo que hice el pastel de calabaza que os dejaré por aquí arriba el enlace y de ver los vídeos que estoy subiendo ahora todo en tema de Halloween si tenéis algún tipo de comentario o duda o algo ponedmelo aquí abajo no os olvidéis de darle a me gusta y suscribiros al canal ¡Hasta luego!